Hoy os traigo un producto súper útil, muy premium y con un precio muy bajo y que le podemos sacar muchísimo partido para uso con tabletas, con portátiles de hasta 13,13 pulgadas o cualquier dispositivo que tú quieras proteger que sea delicado, pues la máxima protección la puedes obtener con esta funda. Es una pasada, yo la voy a utilizar para cosas delicadas como en el caso de esa impresora o estuche de auriculares bluetooth o cámaras fotográficas para mis grabaciones en exterior, quiero proteger mi cableado, todo, aquí pues solamente necesito esto. Os voy a comentar un poquito todas las características de esta funda, los materiales que se utilizan en ella y el cuidado que se ha llevado al crearla de forma artesanal con materiales ecológicos. El bolsillo exterior, o sea, la zona exterior está hecha de un cuero de tercio pelo muy suave de primera calidad. Después las costuras vienen súper escondidas, están hechas a mano artesanalmente y protegen de temas arañazos. Cuando tú metes un producto dentro no va a rozar la cremallera para nada porque la cremallera está súper súper escondida y las costuras están súper súper escondidas. Por dentro el material que tenemos es un forro polar, sí, forro polar súper calentito que esto protege contra arañazos, polvo, es lo más suave que puedas tocar en la vida, o sea, es súper suave. Y aquí podemos meter nuestros productos y protegerlos perfectamente. Fijaos la cremallera como queda por fuera y por dentro lleva esta doble costura, tanto interna como externa, o sea, todo está cosido artesanalmente. Y fijaos que el producto, una vez cerramos, no quedaría puesto a la cremallera, sino que la cremallera queda por fuera. Así que nuestro producto estaría perfectamente protegido. Además trae varias capas de una espuma de alta densidad, ¿vale? Que lo que hace es que esto absorbe los impactos por si hay alguna posible caída o un pequeño golpe, pues el producto no va a recibir el impacto directamente, sino que va a estar protegido por esta espuma interior que trae por los dos lados. Vamos a sacar el producto que tengo por aquí, lo voy a dejar por aquí a un lado. Cerramos cremallera. Fijaos los refuerzos que traen las esquinas para el tema de los golpes. Vienen súper súper reforzadas, costuras por dentro, materiales de primera, súper premium, o sea, es todo lo que se le puede pedir a una funda. Y además súper súper elegante, preciosa, súper bonita. La verdad que yo quedo encantado con este producto, me parece súper útil. Y protege además contra salpicaduras leves de agua, si te caes un plumbazo de agua o lo que sea, un poco de lluvia, pues tu producto está protegido. Ojo, esto no quiere decir que le pueda caer aquí y que la puedan mojar y meterla en una piscina, no. Pero sí que protege contra temas salpicaduras, lluvia leve, o sea, lo que es agua accidental que pueda caer a tu dispositivo. Creo que está súper bien de precio. Abajo voy a dejar en la descripción del vídeo enlaces directos de Amazon para que la tengáis al día siguiente en vuestra casa. Creo que es un producto que está súper bien, está por debajo de 20 euros y que además de proteger, para lo que está pensado, tabletas o portátiles de hasta 13,3, yo lo veo súper útil para eso. Meter cualquier tipo de dispositivo, cámaras, cosas delicadas que tú tengas, o sea, no tiene por qué ser productos tecnológicos. Cualquier cosa que tú quieras cuidar, que no quieras que le pase nada, mételo aquí. Un producto súper, súper recomendable al que no le puedo poner, pero de estilo a calidad por sus cuatro costados. Creedme, si la compráis, no os vais a arrepentir.